Y para Marcos voy a completar que es un encuentro de doloridos. Un encuentro de doloridos. Los arregladores son difíciles, no están ahí, no se lo ven. Es un encuentro de doloridos. Con el cuerpo de doloridos acaban de ser golpeteados con los arregladores. Un encuentro. Un encuentro de doloridos. Y ahora sí van a tener la posibilidad de más, de la palabra propia, de la palabra que puede llenar este encuentro de doloridos. Encuentro de anónimos de doloridos. No se sabe. Los arregladores no existen, están ahí. Ellos van a entrar si su deseo los hace entrar. Pero si no, no, por ahora no. Encuentro de doloridos. Y pueden llevar adelante las palabras que tienen las consignas de aquella vez. Las palabras que están en la mesa, sí que se note que están leyendo. Siempre en el marco de doloridos, el rol del ronco de doloridos. Los que están en la silla... Acá están en este rincón, pero eran cinco. Ah, ahí están. Los que están en la silla tienen la narración y la consigna de repetir la última palabra cuando quieran. Se auto-consignan, como dijimos antes. Cambian de intención, tienen un gesto. El marco es el encuentro de dolorido. Y con las sensaciones de haber sido golpeteados, curados. No, no sé. No se sabe qué es. No, no tienen nunca en el cuerpo que logran. No se apuren, sotean lo que los obtuvo a favor de la escena, No se apuren, no se apuren, no se apuren, no se apuren a producir un determinado sentido. La primera escena es encontrarse en ese lugar. En ese encuentro. Si hablan, porque lo que van a decir es tan poderoso como el cuerpo que están logrando. La palabra cuerpo, la palabra acción. Por ejemplo, vos ahí estás por explotar. Hacé de caso a lo que tenés decir. Decirlo, tiene que ser muy, muy importante. Por vivo, ¿no? Por bello, por magnífico. Porque háblenos, tus ojos hablan, tu cuerpo hablan y tu boca te dicen. Todos se piensan que saben cuál es mi dolor. No. No. ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a saber si lo sigo todo adentro? Dentro, dentro, la puerta de la concilia. Dentro. Dentro. Cada partícula. Cada partícula de mi cuerpo. Me duele. Me duele. Me duele. ¿Vos no eres con ti? Yo también lo siento. Yo... Yo también tengo dolor. Yo... Yo creo que... Que lo que dice ella... Lo que dice ella es verdad. Porque... Porque a mí me duele mucho también. Y yo creo que si... Yo creo que si... Si vos... Si vos... Yo creo que vos también... Tienes mucho dolor. Lo que dice la bacteria se saca de... Que no te duele. Lo que dice la bacteria se saca de... Vos también tenés mucho dolor. mi orgullo es la certeza emotiva de la grandeza si, por favor en lo que los demás reconocele a nosotros ¿y quién les da derecho a hablar de un dolor que no es suyo? ¡Hablen de mí! ¡Hablen de mí! ¡No metan a esta gente que no... ¡Hablen de mí! ¡Hablen de mí! ¡No! ¡Hablen de mí! ¡Que no ve! ¡Que no! ¡Que no le pasa a mí! ¡No te deja estar mal! Pero sí por sufrir sufrí, sufrí en mí y sufrí conmigo las apiaciones de todas las velas caminaron conmigo y está ahí es que con algo que está ahí no lo puedo comer me sale más voy a retomar el coro de suspirante, respirante, respirándolo entonces la escena es el coro un coro pero que refira y como si fuese un coro de una iglesia o un coro de un club ritual dicen que hacemos con tanto dolor y de eso de que hacemos con tanto dolor uno recuerda lo que le dolió una vez que perdió una zapatilla en el club cuando le dolió empezar a encontrar dolores no necesariamente que le pongan un dramatismo en el texto el cuerpo se tiene ese dramatismo pero trabajen sobre pérdidas de cosas materiales o sobre llegar a las tardes las situaciones de la vida que no vengan de verdad por supuesto porque a lo que se juega es una corporería que huele y que dice, que arregla es como un coro de suspirantes de cuerpos moridos es como que pesan en la repetición que hacemos con tanto dolor 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 ¿Qué haces? Vos tiene la solución. ¿Qué hacemos? Peña. Hay que plantarse y hay que hablar, hay que decirlo. Te podemos hablar, como jefe del planeta, hay que plantarse de todo. Hay que plantarse y hay que decirlo, y hay que ponernos para ver por qué. ¿Por qué? Porque somos, somos ante todo lo que es consciente. Somos eso, pero esta mujer que quitamos abajo del hombre. Pero me da miedo. No me tenga miedo, yo no soy un arreglador, soy un dolorido, un doloroso. Vos no serás de esos que vienen y estás encontrando. Pero no, yo no soy un arreglador, confía en mí, a mí me pasó, me pasó, me pasó, me pasó, la forma de sentir. Esos, yo quería arreglarlo, pero... Nosotros no necesitamos arreglos, nosotros necesitamos apoyo. 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 Sí, eso, apoyo. 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 Pero no de que van los doloridos, los arreglos mecánicos. Ustedes ya comproban que son muy malos. Bueno, ¿cómo será? Sí. Pero no de que van los arregladores. No, ese no, ese no. Ese no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Acá nos manejamos distintos. Ya, no. Nos daríamos otra manera. ¿Cómo? 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 Acá nos ponemos el estímulo, acá nos miramos el alcohó. ¿Cómo nos ponemos el alcohó? ¿Cómo nos ponemos el alcohó? Acá nos ponemos las manos. Sí. Y nos miramos. Nos miramos y nos sentimos. ¿Cómo podés? Sí. ¿Cómo podés? Si algún arreglador puede que está haciendo un sacrificio, si que le están sacando el lugar, se puede ver con gran deseo, con el lado de los hijos. ¿Cómo podés? ¿Cómo podés? Yo creo que podemos porque estamos juntos. No lo necesito. 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 Y nos miramos bien. Sí. El tercero. Infecte. 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 Sí. Sí. De a poco el preparado se abre. Oye, yo, yo. Esto. Esto está así. Los arreglados. Los arreglados. Los arreglados. Los arreglados. Vamos abajo. ¿Bajo el mismo techo? Sí. ¿Estás cuidando? Sí. Vamos abajo. Sí. 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 Los arreglados. Los arreglados. Los arreglados. Intervenen por mucha creencia. Ustedes no son eso. Pero mucho deseo tiene que tener. Entonces, si hablamos de cosas de cololmón. Sí. No, estoy bien así. No. No, estoy bien así. No, estoy bien así. Térmano bien lo pegadino. Sí. Elegí, señor. ¿Qué haces? ¡Ay! ¿Estamos bien? ¡Qué felicidad! ¡Estamos bien! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 Bien, si es que no puede hacer ruido al alalar, mujeres con mirada traen el velo, dedos que no puedan escribir ni cortar, labios, que no pueden sonreir ni cantar, brazos, que no pueden recibir ni abrazar, mujeres con mirada traen el velo, Mentes, con la única edad de dibujos, por mirarlo en el placer, no se queden mirando, a lo mejor es decir, a lo mejor es decir, las filas de los niños y golpeteros, al hacer escritorio, como una institución, fila de golpeteros, algunos son parejas, algunos son amigos, que se acompañaron, les le dieron el número, y los citaron para abajo, no es tanto, no es tanto, hay que ponerle de ahí, y a uno, y a uno, y a dos, y a uno, y a uno, y a dos, y a uno, y a dos, por favor, que hay espacio para todos, eso, eso, agradecemos, hacia atrás, hacia atrás, uno está dentro, mira, se ha querido castigar a los que la necesiten a lo mejor, deténanse ahí, eh, ojo, ahí hay dos grupos, uno comandado por la burocracia, la bucatería, lo que sea, no se que es, y otro los que van a asistirse, ahí hay uno que sostienen con dignidad, la posibilidad de ir, y por momentos flaquean, tiene que haber un cuerpo, tiene un sentido ese cuerpo, un cuerpo dolorido, un cuerpo bien llevado, algunos lo llevan a otros, es como, vengo a traer a este, y le pasa otra cosa, otro va solo, sola, tiene sonido, esa cola tiene sonido, tiene sonido, tiene sonido, una manera, dos, 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 ¡Un paso adelante! Hasta ahí nomás, les voy a decir algo Esta es la última oportunidad que tiene para sanar No olviden por qué llegaron hoy aquí Día Me pregunto ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Son días que quiero saber y no veo bien Adelante, ¿por qué? A modo de confesión A modo de confesión entre los dos Y ahora con la cara, con la cabeza, con el latín, con el latín, con el latín, con el latín Con la vida Cuando me voy a hablar de él, te esperan tenerlo a mentir Levanta la vista Así Sí No 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 Pero Señor, espere Ya El atendiente es porque Señor 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 El atendiente es porque es social Señor ¿Entendió? Y sigue diciendo Señor El atendiente es porque es social Y hay dos dos grandes formas de arte Señor 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 Una que Una que Una que Una que significa que no estará más profunda Y la otra Y la otra La otra que La otra que significa que no estará más atenta La primera es la pasiva La novia es la segunda La primera empieza a mentir en la propia estructura La extorsión No La segunda es la mentira en la propia intención La segunda es la propia intención Pero el insulto El insulto es también como un murmullo de dolorido de de huggidos huggidos delas huggidos de dolor No No, no 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Ja hubiese atraso! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Date bu差se de un grupo! ¡Pumpey se está struckado a mi! ¡Se te.... ¡Se te... ¡Se te... ¡Está struckado a mi! ¡Se te... ¡Será... ¡Se te... ¡Sí, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aaaahhhh! ¡Aaaahhhh, no me te spías! ¡Seanece, seanece, 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 seanece! ¡Seanece! ¡Ahí está! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.